aquí estoy con el pelado de la gala confirma el vicio enamorado la ropa la ropa que mantiene el hermano como tengo en el amor porque yo me pongo triste de un ser humano o no no vamos a llevar a que le van a regalar la camiseta dice que le van a regalar la camiseta donde la valla me estoy aquí yo como jugo yo no te ayudo a ver porque siempre está denegando sí no se va a hablar llame mi bala o no está el diamante ahí está el diamante habla con un almán después y todo ya va bueno aquí estamos Tajavala que va a grabar un video dice Tajavala para uno de sus clientes quiere que yo le grabe y para Tajavala está en el vicio es duro es duro cambiar de vida o a la que Dios le ayude y algún día le permita salir de ese vicio pues el vicio ese del consumo de sustancias que Dios que Dios lo ayude hermano a escapar de ese vicio entonces vamos a ver ahorita ya si le podemos grabar allá adentro aquí vamos a aquí está Tajavala vamos a ver que fueñal bienvenido a mi local por aquí oye si aquí apoyando la Tajavala pero ya le dije que tenía que andar pilimoca cuidado se me va a torcer oye cuidado mire como es ya le dije que la vamos a poner guapo la vamos a poner marqueta le va a regalar la camiseta ¿cuál le va a regalar la camiseta? tiene que barrer tiene que barrer barrer el baño no no yo a los lados lo que quiere que te ponga una oficina lo vamos ascendiendo lo vamos a hacer la cosa es que no se tuerza según ver más que como tú progrese porque si quiere encontrar lo mejor en ropa el diamante lo mejor aquí lo ponemos una joya joyas de plata pero si se porta bonito ya le he dicho que se porta mal con la chau y los anillos no no tiene que dejar de andar consumiendo cuando se ponga pil y mosca consumiendo se te va a llevar la cosa en corto lo revisamos sale lo revisado aquí viene mochila camisa de 10 dólares de la máquina de plata garantizar y la máquina pero también hacemos perforaciones pierce en las orejas para hacerse perforación para perforarte ya, pues maria además de donde se sabe mi nombre Erwin, medio para hacerse billetera también todos, todos aquí está con esta fecha la gente se va no, porque la vamos a peluquear la vamos a poner pila la vamos a poner pila si, la vamos a poner pila tres veces al día vamos a que coja la camisa vamos a que se ponga agua vamos a que el cual le va a regalar la que el quiera a quien le guste y además la vende no, me gusta esta sí pero no hay más pequeña si, ah, esta ya seguro que la talla de esa mismo a ver, pues coge la tapa que te la ponga mira, busca la talla de esa mira, mira mira, mira aquí es ese estas son esas a ver, coge una de esa para que te la ponga no, este es ese mismo ya, voy a probar y la vayas a cambiar ya, pero ya sabe tiene que andar equipadito cuando vayas a cambiar donde el brujo ya, pues estoy limpio y siempre radiándome y que pasa y a ti te gusta que te rayes ya, pues si tú le andas regalando motos a las mujeres vea, vea ¿a cuántas mujeres no le ha dado esa actriz y motos? vea, vea ¿cómo la ves? tengo cara de artista pero de pantalla gigante mi amor no me lo has hecho pero no me dejes pero te va a dar una camiseta más chévere más chévere ya, Mario mira, Mario es mi pareja nosotros somos pareja hace años pero de trabajo sí, de trabajo el más chévere siempre me jode el más chévere me gusta si, ni sabe me gusta o sea, con esta me queda le gustó la pongo a la Ferrari no, 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 no dale, dale pero ponte la pero ponte la pero ponte la pero ponte la a ver a ver a ver a ver a ver ¿por qué te dicen el terror de la mujer de cazada? dale, dale ponte la ponte la porque te andan robando a los maridos a ver a ver y aquí lo vamos a pulir también todas esas palabras feas aquí lo vamos a pulir nada de palabras feas nada de palabras ya me he dicho tienes que bañar desde la bala porque tú no te bañas yo la única vez que me bañé lo bañamos juntos ¿cómo se ve? ¿cómo se ve? ¿cómo se ve? está bonito la última vez que yo me bañé me bañé con Tilibia en Quevedo punto dale ya, pues esta es la bala pero ahí te se dan la cagada a las zapatillas no, yo tengo una herida sino que hay una que son blanca y en antes no, la había dejado abajo lo vamos ascendiendo lo vamos ascendiendo lo vamos ascendiendo tiene que ponerse gordito tiene que dejar todos esos malos vicios de andar con malos amigos todas esas cosas ya sabe la misma la vende el único amigo que yo tengo este limpo grillete le ponemos la misma la misma la misma la misma va a estar en el cuerpo del brujo ¿ah? ¿cómo están saliendo? ¿ah? la misma va a estar en el cuerpo del brujo no creo ya sabe que tiene que venir aquí bata mismo 15 dólares aquí todo de barato ¿tú le terminas paraора de dónde? todo de barato te vamos a apoyar con unos videos te vamos a apoyarla vamos a apoyarla le ponte una camicia para tener un momento ¿cuánta te gusta? dale una una pequeña ¿cuánta te gusta? debuja esa que tiene ahí para ser de chambero para ser la que tiene ahí pese de tu talla anda 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 desnuda de todito es muy tilingú de toda mis amales claro porque ¿qué hay? así que ya que aquí vamos mirando el de mario trabajando poco a poco dándole en la calle espejo y p moreira esquina atendemos de lunes a domingo y las tenemos lindas camisetas de 10 dólares hoy pilas para la gente gordita lo que son de 2345 xl aquí encuentra mira esta camiseta maria bien bacana este es 3 xl y esta camisa que está aquí vamos a la basura ahora mismo toda esa ropa la va a ver en el cuerpo del brujo voy a tener que cortarte el pelo y bañar yo me baño todos los días ven acá para los mojitos aquí vendemos hasta perfumes una peladita por ahí es invicto un perfume invicto claro porque es tan doloroso ya mismo está en el cuerpo ya córtale tú sí que es mejor con el brujo mira mario le esperamos a la gente para que nos visite si quieres encontrar lo mejor en ropa lo mejor en mochila para atención y amante azul ahí está ahí está está más feo está más feo está más feo está más feo está feo ya le invitamos a esta gente a esta gente que nos visite de lunes a domingo tenemos buenos precios buenos precios y linda 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 ropa mi compa sale a vender ahí en el puestito mi compa sale a vender ahí en el puestito que lo voy a ir vendiendo